EL DÍA QUE ELLOS TUVIERON LA PELEA, ÉL ME LLAMA A MÍ, ENTONCES, COMO A LOS SEIS MESES, ME ENTERAS QUE ESTÁN VIVIENDO JUNTOS. DONI, ¿Ahora qué vas a hacer con la cuñada y la nueva hija que tienes? Con la cuñada, no, eso no es mi hija. O sea, ¿por qué tú te acostaste con el marido de tu media hermana, aunque fuera tu enemiga? Porque él tiene cualidades, él tiene cualidades. Ustedes mis hijas están diciendo que esta barriga de Osmani, yo sé que eres el padre de tu mamá. Sí. Guau. ¿Tú piensas que es de él? COMO MI LENGUA ES CORTA, NO PUEDE LLEGAR A LA PARTE POSTERIOR DEL CLÍTORIS. SACA LA LENGUA DE ÉL. DONI, NO PUEDE SACARLA MÁS. NO. YO NO ME ACUERDO LA ÚLTIMA VEZ QUE YO TUVI UN ORGASMO. EN PENETRACIÓN, NADA DE ESO... NO, NADA, DOCTORA. EL IMPORTANTE ES SABER COMBINAR LA LENGUA CON LOS LABIOS. ESO NO ES SUFICIENTE. NECESITA LA LENGUA ELLA. ¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE EL SEXO ORAL PARA LOS SERES HUMANOS? MIRA COMO VENGO... PONIENDO MIS RAÍCES. NO ME IMPORTA TU RAZA O TU SEXO, PA' QUÉ HABLAR DE ESO. Y NI DE DONDE VENGAS. EN EL MOMENTO EN QUE TE HAGA FALTA Y QUE TENGAS UN PROBLEMA Y NO VEAS. EL FINAL DEL TÚNEL LA LUCA TE ALUMBRA Y TE AYUDA A SALIR DEL DILEMA. ESE ES MI LEMA. WHAT'S UP, BABY, AQUÍ SIEMPRE AQUÍ HACIENDO. NO ME IMPORTANTE EL CASO A MI Y TU SEXO. SI TÚ ESTÁ TRISTE Y ACONGOJADO, EN DERECHITO ACASO CERRADO. NO ME IMPORTANTE EL CASO A MI Y TU SEXO. EN CASO CERRADO, PROBLEMA ARREGLADO. HAY UN REFRÁN ESPAÑOL QUE DICE, QUIEN CON MUCHAS MUJERES JUEGA, CON NINGUNA SE QUEDA. UN CORDIAL SALUDO Y BIENVENIDOS A CASO CERRADO. VAMOS DIRECTAMENTE A RECIBIR AL PRIMER CASO DE HOY. SEÑOR DIRECTOR, QUE PÁSENOS LITIGANDO. LA VERDAD, NUESTRA RELACIÓN ES BIEN COMPLICADA. POR ESO LAS DOS ESTAMOS AQUÍ HOY DEMANDANDO. ESTO NO QUIERE DECIR QUE NOS LLEVEMOS BIEN, PERO ES LA ÚNICA FORMA DE RESOLVERLO. ESTO ES AQUÍ HOY PARA DEMOSTRAR QUE NO SOY EL MALO. NO SOY EL LEÓN NI EL DRAGÓN, PERO ESTO TIENE QUE TENERLE UN FIN. AH, DIOS. VAMOS, ¿QUIÉN ES CLAUDIA? YO. OK, ENTONCES TÚ ERES DANIELA. VEN, USTEDES ESTÁN DEMANDANDO A OSMANI. DÍGANME QUÉ RELACIÓN TIENE CON ÉL, POR QUÉ LO DEMANDAN Y QUÉ PIDEN PARA RESOLVER ESTE CASO. DOCTORA, MIRA, ELLA ES MI MEDIA HERMANA. YO CON ELLA NO ME LLEVO MUY BIEN POR PROBLEMAS PERSONALES Y YO VENGO AQUÍ A PEDIRLE EL DEMOCIO A ELLA. A PEDIR LA RELACIÓN ENTRE NOSOTRAS ES PÉSIMA. Ustedes NO SE LLEVAN BIEN, YA LOS VEO COMO PERRO Y GATO QUE NO SE LLEVAN BIEN. ESTAMOS AQUÍ UNIDAS PARA UNA CAUSA JUSTA DE MANDARLO A ÉL PARA NOSOTROS. SOMOS HERMANAS Y EN ALGÚN MOMENTO TENÍAMOS QUE UNIRNOS PORQUE ÉL NOS HA HECHO LA VIDA IMPOSIBLE. OK, ¿Y ÉL QUIÉN ES? ÉL ES MI ESPOSO Y YO QUIERO DIVORCIARME DE ÉL. Y YO QUIERO QUE ÉL SE HAGA CARGO DE MI HIJA QUE TIENE TRES MESES Y LE DE SU MANUTENCIÓN. ÉL ESTÁ CASADO CONTIGO, ¿HACE CUANTO TIEMPO? HACE CUATRO AÑOS. CUATRO AÑOS QUE ESTÁN CASADOS. ¿QUÉ DAD TÚ TIENES? BUENO, TRES DE CASAMIENTO Y CUATRO DE NOVIOS. VENTE YA. Y A 20. O SEA QUE USTEDES DESDE QUE TÚ ERAS MENOR DE EDAD SE CASARON Y TODO. SÍ. Y A LOS 17 ME CASÉ CON ÉL. ¿TIENEN HIJOS? NO, YO. NO, NO, PERO TÚ ERES LA MEDIA HERMANA. TÚ ERAS LA MATÍA. YO ESTOY HABLANDO DEL MATRIMONIO. DEL MATRIMONIO. OK, CUÉNTAME TU SITUACIÓN. ESTÁS AQUÍ PARA DIVORCIARTE. SÍ, YO QUIERO EL DIVORCIO. MIRA, YO Y ÉL NOS CONOCIMOS EN CUBA CUANDO YO TENÍA 16 AÑOS. YO EN ESE MOMENTO EN CUBA ESTABA VIVIENDO CON MI PAPÁ PORQUE MI MAMÁ Y MI MEDIA HERMANA TUVIERON QUE VENIR ANTES PORQUE MI PAPÁ NO ME DIO EL PERMISO PARA VENIR. Y ENTONCES YO ME TUVO QUE QUEDAR EN CUBA CON ÉL. YO A LOS 16 AÑOS LO CONOZCO ÉL, LO VEO, DIGO, NO, MUCHACHO LINDO, ME GUSTA, ME ATRAE. EN ESE MOMENTO ÉL ESTABA CON UNA ARGENTINA Y DIGO, ¿QUÉ TIENE LA ARGENTINA ESE QUE NO PUEDA TENER YO? Y ENTONCES... ¿BILLETE? DIJE NO, ESE CHICO VA A SER MÍO Y POR UNA NOCHE ESTABABAMOS EN UNA FIESTA Y ENTONCES ÉL ME INVITÓ A BAILAR Y AHÍ UNA COSA FUE LLEVANDO A LA OTRA Y NOS HICIMOS NOVIOS. PERO ÉL ES UN DESCARADO. ¿TÚ MÁ? NOS PASAMOS DE NOVIOS UN AÑO HASTA QUE NOS CASAMOS QUE YO CUMPLÍ 17 Y NOS CASAMOS. TODO BIEN, TODO LINDO. TENÍAMOS PROBLEMAS NORMALES COMO TODAS LAS PAREJAS. PERO CUANDO LLEGAMOS AQUÍ QUE YO CUMPLÍ 18 Y MI JAMÁ, COMO YO ME CASÉ, ÉL ME TRAJO A MÍ Y LO TRAJO A ÉL. Y ENTONCES CUANDO LLEGAMOS AQUÍ LOS PROBLEMAS FUERON MÁS GRANDES. NOSOTROS TUVIMOS CUATRO MESAS VIVIENDO CON MI MAMÁ. ÉL EMPEZÓ A TRABAJAR EN UN WATER HOUSE Y YO EMPEZÓ A TRABAJAR EN UNA TIENDA Y ENTONCES YA NOS INDEPENDIZAMOS. YA CUANDO NOS MUDAMOS SOLOS, LAS COSAS, LOS PROBLEMAS ENTRE NOSOTROS FUERON, VAYA, ÉL DICE QUE YO SOY CELOSA. YO SÉ, YO ADMITO QUE SOY CELOSA. SÚPER CELOSA. YO ADMITO QUE SOY CELOSA, PERO NO POR LAS NUBES COMO ELLOS LOS INDEPENDIZAMOS. ¿TÚ TIENES CELOS JUSTIFICADOS? YO SÉ, YO SIENTO QUE ÉL ME DA MUCHOS MOTIVOS, ME PONE RABIA. ¿PARA TÚ SE DARLOS? SÍ, SE LOS DA. YO SIENTO QUE ÉL ME DA MOTIVOS PARA HAY HACER RABIA. OK. NOSOTROS VAMOS A LA PLAYA Y ÉL A LEVANTARSE PULOVER, A PASIARSE Y LAS MUJERES DICIENDOLE COSAS. ¿QUÉ ME VA A ENSEÑAR A MÍ? SOY UN HOMBRE, ¿TÚ SABES? NORMAL Y CORRIENTE. ME GUSTA QUEDARME... WILLIAM LEVY EN HAYALINA. OK, BUENO. Y TODAS LAS MUJERES DICIENDOLE COSAS Y ÉL HACIENDOSE, NO, NO SÉ QUÉ COSAS, COMO QUE HACIENDOME MENOS A MÍ. OK. Y ENTONCES ESO A MÍ ME DA RABIA. SAÍMOS A CUALQUIER LUGAR Y VIRAMOS FAJAO PORQUE LAS MUJERES LE DICEN COSAS Y ÉL EN VEZ DE IGNORARLAS, ÉL LE SIGUE LA CORRIENTE. Y ENTONCES ME DA MOTIVO A MÍ PARA YO PONERME RABIOSA POR CUALQUIER COSITA, ME ALTERO. BUENO, PERO ME IMAGINO QUE EL DIVORCIO LO QUIERES PORQUE EMBARAZÓ A TU MEDIA HERMANA. NO, AHÍ VA A LLEGAR. ENTONCES, LA PRIMERA PELEA QUE TUVIMOS, QUE ÉL SE SEPARA DE MÍ, QUE TÚ TE SEPARAS DE MÍ. YO ME ENTERO, COMO A LOS SEIS MESES, YO ME ALEJÉ, YA NO SABÍA NADA DE NADIE, YO NO ME LLEVABA CON ELLA NI NADA. ENTONCES, COMO A LOS SEIS MESES, ELLA ME ENTERO QUE ESTÁN VIVIENDO JUNTOS. Y DIGO, ¿CÓMO ASÍ? ESTOY HABLANDO YO. DIGO, ¿CÓMO? Y ENTONCES, DESPUÉS ME ENTERO QUE SON NOVIO, QUE SON PAREJA, Y DIGO, NO SÉ. Y ENTONCES, YO QUIERO EL DIVORCIO POR ESO Y POR LAS RAZONES QUE ÉL ME DA MOTIVO A MÍ PARA YO SENTIR CELO. OK, PERFECTO, YA ENTENDÍ TU PARTE. ¿Y POR QUÉ TE LLEVAS MÁS CON TU MEDIA HERMANA? POR RAZONES, PORQUE ELLA VINO ANTES QUE YO DE CUBA, Y TÚ SABE CUANDO LA GENTE LLEGA AQUÍ DE CUBA QUE CAMBIAN. CELO. YO CREO QUE CELO, SÍ. TODO TIENE QUE VER CON EL CELO. NO SÉ QUÉ CELO. ¿QUÉ HA VINIDO UN PERMITO PARA TÚ? OK. BUENO, AHORA DIME TÚ, PORQUE TÚ DICES QUE LO ESTÁS DEMANDANDO A ÉL POR LA PATERNIDAD DE UNA NIÑA QUE TIENE DOS MESESES. TREES MESES, TREES MESES, ME DIJISTE. Y NOS MÍOS. OK. GABRIELA RODRIGUEZ SE LLAMA. OK. YO LE DI MI APELLIDO PORQUE ÉL NUNCA QUISO HACERSE CARGO, APARTE YO TAMPOCO QUERÍA SABER DEÉL PORQUE ELLOS VOLVIERON EN EL TIEMPO QUE ELLA SE DIO CUENTA QUE NOSOTROS ESTABAMOS ANDANDO. ÉL ESTUVO DE NOVIO CONTIGO. SÍ. EL DÍA QUE ELLOS ESTUVIERON LA PELEA, ÉL ME LLAMA A MÍ PORQUE NO TENÍA PARA DONDE COGER, ¿NO? Y YO LE DI COBERTURA EN MI CASA. LE PRESTÉ UN CUARTO QUE TENÍA O LE PRESTÉ UN CUARTO QUE TENÍA MI APARTAMENTO Y YA ÉL EMPEZÓ A AYUDARME CON LOS GASTOS DE LA CASA. ME PARECE QUE LE DISTE MÁS QUE COBERTURA, COBERTURA COMPLETA LE DISTE, EL PAC ES COMPLETO. NO ES ASÍ, PERDÓN, NO ES ASÍ. YO A LOS DOS MESES FUE QUE ME EMPECÉ A INTERESAR POR ÉL PORQUE ÉL TIENE CUALIDADES. ÉL TIENE CUALIDADES. ÉL TIENE CUALIDADES. TÚ SABES QUE NO ES ASÍ. ¿QUÉ CUALIDADES? YO SABES QUE NO ES ASÍ. YO SABES QUE NUNCA ESTUVE CERCA DE USTEDES, ¿OK? HASTA EL DÍA QUE SUCEDIÓ ESTO. AHORA MIRA LO QUE ME PASA A MÍ. TENGO UNA HIJA DE ÉL Y YO NECESITO QUE ÉL ME AYUDE. YO NECESITO QUE ÉL ME AYUDE, ¿OK? PORQUE ÉL TAMBIÉN TIENE CULPA EN TODO ESTO. PERO TÚ ME DICES... MIRA LO QUE ME PASÓ A MÍ COMO SI TÚ NO HUBIERAS TENIDO PARTICIPACIÓN. COMO SI TÚ HUBIERAS TENIDO PARTICIPACIÓN. ÉL ES EL PADRE. PERO TÚ PARTICIPASTE EN UN ACTO SEXUAL SIN PROTECCIÓN QUE PUEDE DAR EL RESULTADO DE UN EMBARAZO SABIENDO QUE ESTE HOMBRE ESTABA CASADO CON TU MEDIA HERMANA. OK. VOY A HACER UN CORTO RECESO A LA VUELTA. YO QUIERO QUE TÚ ME DIGAS SI TÚ TIENES PRUEBA DE QUE ÉL ES EL PADRE BIOLÓGICO DE LA CRIATURA Y LUEGO TÚ RESPONDES A ESTE ENREDO. PORQUE ESTO ES LITERALMENTE METERSE ENTRE LAS PATAS DE LOS CABALLOS. REGRESAMOS INMEDIATA. BUENO, ¿Y AHORA QUÉ VAS A HACER CON LA CUÑADA Y LA NUEVA HIJA QUE TIENES? CON LA CUÑADA, NO. ESA NO MI HIJA. ESA NO MI HIJA. ESA NO MI HIJA. SIGUE TU HIJA. ¿TÚ TE ACOSTASTE CON ELLA, SÍ O NO? CASO CERRADO. SI TÚ ESTÁ TRISTE Y ACONGOJADO, EN DERECHITO ACASO CERRADO. SIGUE TU SEXO. EN CASO CERRADO, PROBLEMA ARREGLADO. HE DICHO.